Grupo Sueño T Así lo toca, Fausto y Pedro Perea, sabroso, Vicks Pedro Perea, por la Cura Esegabo, Estudio, Bingo Gózalo Y esta luz se va, hasta la Unión Americana Así lo toca, los hijos de Tarzán Y en Puebla, Michael Durán El Pequeño Bubín ¡Báilalo! El creador de la nueva era de la cumbia Gózalo Gózalo ¡Báilalo paisano!